Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sals El velo de sals Para solo a ti mirar Voy a seguirte En pos de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En pos de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Ya prosigo hacia ti No te alejes de mí No te alejes de mí Rompiendo las barreras Pues tú no me dejarás Pues tú no me dejarás En pos de tu presencia En pos de tu presencia Señor te seguiré Voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tú eres todo Oh Señor Oh Señor Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte, Señor No puedo vivir sin tu presencia 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 Te anhelamos, te anhelamos Te deseamos Precioso Dios No hay otro como Tú No hay otro como Tú Rey de Reyes Maravilloso Jesús Invocamos tu nombre Levantamos tu nombre Sobre Puerto Rico Sobre Puerto Rico El gran yo soy Sobre las naciones Sobre las naciones Presencia No puedo vivir sin tu 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 presencia Declaramos tu presencia Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Sobre toda esta isla Sobre Puerto Rico Sobre Puerto Rico Sobre Puerto Rico Con tu bendición Y bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo Con el gozo Con el gozo Invencible 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 Jesucristo Te exaltamos Por los siglos Eres Él Eres Él Se han de los muertos La cadena Oh Hey Oh 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 Hemos llegado a este lugar Para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Erguir una columna Directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie De lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar A decir somos eternos Porque estamos atados A nuestro Padre Eterno Y con nuestra autoridad Llevaremos Junto con Cristo Cautiva la cautividad Sobre esta nación Y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún No has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.